Por la UNAI, Lino Villalobos y Rogelio Peralta, por Monterrey, Nuevo León Hola, ¿cómo estás? Tengo una propuesta que te quiero hacer Solo quiero que la escuches una vez Si no te interesa yo me marcharé Sé que mis errores del pasado Son los motivos de que no esté en tu presente Quiero que sepas que aún te amo Y si me perdonas todo será diferente Perdóname Dime si tú aún me quieres Para ir corriendo a buscarte Para mi amor todo entregarte Y ver si todavía no es tarde Dime si todavía me extrañas Y no esperar esta mañana Para correr a darte el alma Y ver si todavía me amas Que ya no aguanto un segundo más Sin tenerte en mi vida Mi mundo sin ti no tiene sentido No tiene salida Dime si tú aún me quieres Para ir corriendo a buscarte Para mi amor todo entregarte Y ver si todavía no es tarde Y el quererme tapar Emilio Lagos Alfonso Ibáñez por Ocaña Y por Orlando Florida Y el quererme tapar Emilio Lagos Y el quererme tapar Emilio Lagos Comencemos de cero esta historia Dejemos atrás tantos errores cometidos Borra el pasado de tu memoria Dame una nueva oportunidad, te lo pido Dime si tú aún me quieres Para ir corriendo a buscarte Para mi amor todo entregarte Y ver si todavía no es tarde Dime si todavía me extrañas Y no esperar hasta mañana Para correr a darte la alma Y ver si todavía me amas Que ya no aguanto un segundo más Sin tenerte en mi vida Mi mundo sin ti no tiene sentido No tiene salida Dime si tú aún me quieres Para ir corriendo a buscarte Para mi amor todo entregarte Y ver si todavía no es tarde Dime si todavía me quieres Para ir corriendo a buscarte Para mi amor todo entregarte Y ver si todavía no es tarde ¡Suscríbete!